Lamentablemente, el circuito de ese delito va migrando de ciudad en ciudad, va variando de proceder, se lo investiga, se lo sigue, el jubilado que hace la denuncia, la presentación en ANSES, la propia estructura trata de investigar con la justicia de dónde vienen los llamados, etc. Pero independientemente de eso, lo que sí hay que hacer permanentemente con la comunidad es alertarla acerca de estos vicios, de estas situaciones. Porque la verdad es que desde el ANSES no hay nunca, ni lo ha habido, comunicaciones telefónicas directas con los beneficiarios de algún beneficio de ANSES, de la redundancia. Por lo tanto, digamos, no va a haber de parte del organismo ninguna llamada a un teléfono. El sistema con el cual comunican ANSES, de novedades, son los sistemas públicos de medios de comunicación. Entonces, tanto los anuncios del cronograma de pagos, de jubilaciones y pensiones, o de las mismas fundaciones universales, son publicadas por el organismo en los medios masivos de comunicación y no hay otra manera de comunicar novedades. Por lo tanto, a los jubilados, a los vecinos en general, hay que permanentemente insistirle con esto, de que cualquier llamado en nombre del ANSES es un fraude. Es falso y puede, obviamente, traerle consecuencias fundamentales. Es decir, que el ANSES no llama a ningún abuelo. Exactamente, exactamente, exactamente. El ANSES no llama por teléfono a ningún abuelo. Y menos se dirige personalmente al domicilio del abuelo. Y menos se dirige ofreciéndole beneficios, digamos, ¿no? Es decir, puede, en algún caso, puede haber una llamada al ANSES diciendo que le falta acreditar alguna situación particular en el ANSES, pero nunca ofrecer beneficios, ni retroactivos, ni acuerdos de reparación histórica, ni movilidades, porque ya le repito nuevamente, todo eso se hace en día los medios masivos de comunicación, diarios, radios. Y los propios medios pueden levantar desde la página del ANSES todas las novedades que tengan que ver con jubilados y pensionados. Ya sea las movilidades cuatrimestrales, o algún programa, digamos, que dedique beneficios, un descuento, una promoción sobre algún viaje. Todo lo que tenga que ver con eso son promocionados a través del medio masivo de comunicación. Bien. Ante esta situación, ¿qué es lo que debe hacer el abuelo? Digo, ¿recibe un llamado o recibe una visita de personas que dicen, soy del ANSES? ¿Qué debe hacer? Mire, visitas tampoco deberían tener del ANSES. Existen, sí, un área del ANSES que verifica algún dato que el jubilado o la persona que pretende jubilarse ha pedido que se verifique. En este caso, ha pedido del jubilado, puede llegar una visita de ANSES verificando un domicilio, una convivencia, certificar el lugar donde va a vivir, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando aquellas personas quieren tramitar una jubilación, una pensión, y tal vez, digamos, los abuelos no estaban casados o hay que justificar, digamos, una convivencia para adquirir el beneficio. Pero eso siempre es a pedido del jubilado. ¿Se entiende lo que quiere decir? Sí, sí, perfectamente. Si el jubilado expresamente lo pide... Claro, si viene una persona a iniciar un trámite de pensión porque falleció su conviviente y no están acreditados que hayan estado casados ni hayan tenido una convivencia previsional. ¿Se entiende? En ese caso hay que juntar medios de prueba, digamos, que acrediten que existió esa convivencia, sobre todo cuando no hay hijos en común, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos, el propio beneficiario pide la visita de un inspector o de una verificación de ANSES. Pero nunca, digamos, de parte de la ANSES va a llegar, digamos, un pedido de visita al domicilio o ofrecer, vuelvo a repetir, un beneficio o algún plan directamente, telefónicamente digo, o en persona. Si eso está claro, me quedo tranquilo porque en realidad venimos luchando sobre todo todos estos últimos años, digamos, donde ha aparecido el programa de reparación histórica, con estos fraudes, digamos, y tienen la particularidad de ir moviéndose en el carrito, digamos, van tomando características telefónicas de pueblos y avanzan sobre eso. Entonces, cuando se llega o se detectan, digamos, fraudes de esa naturaleza, ellos ya están, digamos, con otras características telefónicas y otros pueden ir actuando. Y finalmente, entre comillas, digamos, pueden acceder, digamos, a información del jubilado, de sus cuentas, de sus saldos, etcétera, etcétera. Y ustedes tienen... Cuando ocurren estas cuestiones, yo entiendo que ahí en la ciudad de San Carlos no hay oficina de ANSES. El jubilado, cuando nosotros hacemos la visita mensual, que estamos por la ciudad una vez al mes, más o menos, nos puede hacer una breve descripción de lo que le ha ocurrido, cómo sucedió, quién lo llamó, si le dio un nombre o algo de estilo, y nosotros armamos un protocolo interno para seguir acumulando todas estas maniobras de fraudes. Es una tarea difícil, pero bueno, hay que hacerla.